Tras la derrota en el Atanasio Girardot ante el Junior de Barranquilla, la hinchada de Atlético Nacional no aguantó más y así reaccionaron contra Paulo Uctuori y el conjunto verdolaga. Atlético Nacional enfrentó al Junior de Barranquilla por la fecha número 12 de la Liga Betplay de Mayor. Los verdolagas oficiaron como locales ante más de 20.000 hinchas en el estadio, pero no lograron concretar las oportunidades de gol que tuvieron, incluido un penal. Esto para vencer al Junior que con un tiro al arco consiguió la victoria. La hinchada de Nacional ha manifestado sin conformismo en el estadio en varias ocasiones y esta vez no fue la excepción. Tras finalizar el encuentro y mientras que los jugadores ingresaban al camerino, todo el estadio se unió en un abucheo común hacia el entrenador brasileño Paulo Uctuori, a quien culpan del mal momento que según muchos seguidores verdolagas está atravesando Atlético Nacional. En varios videos en redes sociales se puede ver que la silbatina es a unísono en todo el estadio. Una muestra clara de la inconformidad ante la gestión de Paulo Uctuori. En rueda de prensa, Uctuori se manifestó tranquilo y llamó populista a un periodista por preguntarle sobre los hinchas. Yo no estoy acá para tomar medidas populares o para ser simpático. Yo soy un líder y no voy a perder mi tranquilidad porque en los 48 años en los que he trabajado en el fútbol no he perdido mi tranquilidad ni mis convicciones. Hemos hablado de lo que ha pasado en el partido y cada quien analiza como quiere. Fue lo que comentó el estratega verdolaga. Además, señaló lo siguiente. Yo no he hablado de que acá no ha pasado nada. Nunca utilicé ese término. Ustedes hacen preguntas y dicen lo que la gente quiere escuchar. La prensa tiene una responsabilidad enorme porque es un interviniente fundamental en el proceso del fútbol y trasciende a la vida política, económica y social. Usted no tiene condición de analizar de manera profundizada porque pienso que sabe, pero saber sin practicar no sirve. Concluyó Paulo Uctuori. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del club verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este vídeo. Un abrazo y hasta pronto.